...durante esta jornada y el cierre fue la tradicional construcción por las calles del cuarto. El día de Nuestra Señora de Lourdes y el Día Internacional de Oración por los Enfermos. Aquí en Mar del Plata, el lugar en el que se congregan miles de fieles para esta gran fiesta, es el Santuario de Lourdes, la Gruta de Lourdes. Recordemos que se constituye en el más importante de toda la costa de la diócesis y está ubicado en pleno puerto de la ciudad de Mar del Plata, en el marco de la Semana Vocacional de Cisana, la Gruta de Lourdes. Ha recibido desde horas tempranas en la jornada de ayer a cientos de fieles, muchos de ellos también turistas. El programa de actividades comenzó a las seis con el Santo Rosario de la Aurora por el interior de la Gruta y luego la Santa Misa en la Capilla y hubo misas a diferentes horarios. Se rezó el Santo Rosario por los enfermos, la paz mundial, la patria e intenciones particulares de la Gruta. La Misa Central fue a las 19 y estuvo presidida por el Obispo de Mar del Plata, el Monseñor Juan Alberto Fulgari y fue celebrada por los sacerdotes presentes en la Gruta. Bueno, y al terminar se realizó la tradicional y colorida procesión, como decíamos, con la imagen de la Virgen de Lourdes por las calles del puerto y al volver a la Gruta se realizó la bendición con el Santísimo Sacramento y el adiós a la Virgen. Nosotros salvamos entonces en el marco del Día de Nuestra Señora de Lourdes, cientos de fieles que sumaron a la actividad en la Gruta, ahí en la calle Magallanes. ¡Vamos a compartir ahora!